¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosby Hernández y en esta ocasión vamos a preparar unas riquísimas gelatinas de mosaico que son muy comunes pero que la verdad siguen siendo las preferidas de las personas. Y bueno, personalmente a mí me encanta, pero le podemos dar toques diferentes. Podemos hacerlo para ventas o para consumo personal o en la familia. Bueno, hoy vamos a hacerlo en individuales por si tú quieres hacerlo para las ventas. Lo que vamos a necesitar son gelatinas de diferentes sabores, previamente cuajadas y cortadas en cuadritos. Yo aquí tengo piña, uva, fresa, durazno y limón. Cada una la preparé en tres tazas de agua. Regularmente cada sobre de gelatina dice que rinde para un litro, es decir, que se prepara en cuatro tazas de agua, pero la verdad es que al cortarlo luego se te deshace y no se forman unos cuadritos muy bonitos. Entonces yo te recomiendo que se prepare en tres. Y si lo preparas en cuatro, porque quieres que te rinda más, lo que puedes hacer es colocarle una cucharada sopera de grenetina al polvo de la gelatina y después diluirlo muy bien y colocarlo en el agua caliente. Y bueno, así te va a quedar muy firme también. Vamos a necesitar, esto es opcional, tú lo puedes suplir por los ingredientes que más te gusten o que tengas a la mano. Yo aquí lo voy a preparar con un litro de leche, una lata o una taza de leche condensada, una lata o una taza de leche evaporada, una taza o una lata de media crema o crema de leche como algunos le conocen, grenetina, gelatina sin sabor o con lápiz. ¿Cuánto? Siete cucharadas soperas, equivalente cada una a siete gramos. Y bueno, de ahí el toque que tú le quieras dar, amigo. Le puedes poner vainilla, rompope, esencia de algún sabor, queso crema, le puedes poner yogur, lo que tú quieras. En este caso, yo aquí le quiero poner duraznos en almíbar, porque en casa la verdad es que nos gusta bastante el durazno en almíbar. Y bueno, eso es lo que voy a colocar, pero a tu gusto. También voy a utilizar un poquito de vainilla, que en su momento les voy a mostrar. Utilizaremos en este caso vasitos individuales, estos son del número 10, estos son vasitos cristales, que ya les dije que me tienen enamorada estos vasitos, me encantan. Aunque son más caritos, la verdad, pero me gustan mucho cómo se ven los postres aquí. Pero los que tú encuentres. ¡Comencemos! El primer paso es hidratar la grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a colocarle media taza o un poco más de agua fría, fría, y vamos a disolver muy bien, de modo que se integre perfectamente el agua con la grenetina. Y bueno, hay que diluirla perfectamente. Vamos a dejar reposar por unos 10 minutos aproximadamente, o hasta que quede bien firme. Después lo vamos a llevar al horno de microondas por unos 30-40 segundos, de modo que nos quede líquida, muy semejante a la miel. Y si no, también lo podemos preparar a base de bayomaría en estufa, y nos tiene que quedar en la misma consistencia. Bueno amigos, una vez que ya tenemos listo lo que es la grenetina líquida que está por acá, lo que voy a hacer es licuar los duraznos en almíbar. Si quieres con el juguito adelante, y si no, lo puedes omitir. La verdad yo lo voy a colocar con todo. La media crema, o crema de leche. Aquí le puedes poner una barrita de queso crema y va a quedar... La leche evaporada. Esencia de vainilla. Yo aquí le estoy colocando dos cucharadas soperas. Y un poco de leche condensada, porque en mi caso la fruta en almíbar ya está dulce, pero voy a ir colocando poco a poco, de modo que esté a un dulce deseado para mí. Vamos a llevar a licuar y regresamos. Muy bien amigos, lo que ya licuamos, lo vamos a colocar junto con el litro de leche. Vamos a colocar el resto de la leche evaporada y seguimos endulzando con la leche condensada al gusto o con azúcar normal. Muy bien amigos, aquí lo que hicimos fue, ya una vez que checamos el dulce, el sabor, si le pusiste alguna esencia. Lo último que vamos a colocarle es la grenetina. O en el caso lo puedes licuar también con los demás ingredientes, no hay ningún problema. Lo que yo hice fue atemperarla, colocarle un poquito de la mezcla que ya teníamos preparada en la grenetina y diluí muy bien para que no se cortara al momento de colocarla. Y ya una vez atemperada, la coloqué en la mezcla. Les recomiendo que coloquen ocho cucharadas soperas de grenetina porque el líquido es más de dos litros. Así que esta de lisosura ya está lista para colocar en los vasitos. Muy bien amigos, es hora de comenzar. Vamos a usar nuestras manitas previamente limpias, desinfectadas y si no ponte guantes, yo lo voy a hacer con mis manos limpias. Vamos a colocar gelatinas de diferentes sabores. Y vamos a colocar de la mezcla. Y terminamos de llenar. Muy bien, se ven los cuadritos ahí. Y así vamos a ir haciendo con todos los vasitos. Amigos, pues así es como nos queda. Lo refrigeramos durante toda la noche porque la verdad es que en el día el refri en casa no enfriaba mucho porque es demasiado el calor por acá. Y bueno, ahorita les voy a comentar un detalle que me pasó por las altas temperaturas que tenemos acá en Veracruz. En total nos salieron 25 piezas que siento que nos salieron una buena cantidad. Y bueno, también les quiero comentar algo amigos. Hay algunas personas que me han dicho que por qué no doy cuánto me costó la preparación de este postre para comentarles en cuánto pueden darlo. Bueno, ahí les va. Aquí la producción y todos los vasitos junto con los ingredientes me salió en 150 pesos. 150 pesos es lo que me gasté en vasos y en ingredientes. Ahora, si divido esa cantidad entre las 25 piezas que me salieron, en total me sale que cada gelatina me costó 6 pesos. O sea que me costó a mí producirla, comprarla y elaborarla. 6 pesos. Si a eso le quiero poner una ganancia de un 50%, lo que hacemos es multiplicar el precio costo, en este caso sería 6 pesos, por 1.50. Si es que le quieres dar el 50% y si quieres ganarle más puedes ponerle el 60, el 70, el 80 o el 100%. Entonces aquí yo le voy a multiplicar 6 por 1.50 y me da 9 pesos. Así que ahí ya tienes prácticamente en cuánto puedes darlo y de ahí puedes darlo más arriba. Aquí en México he visto que lo están dando como en 12 pesos, que son precios muy accesibles. Así que bueno, ahí para que tú cheques la utilidad es a como cada quien, el valor que cada quien le quiera dar a su trabajo. Muy bien amigos, espero que les haya gustado esta idea, esta receta. Cabe señalar que el relleno, lo blanco, puede ser preparado del sabor que tú prefieras y que se te haga más accesible a ti. No se te olvide regalarnos una manita arriba si te ha gustado este video y compartir este video en tus redes sociales. La verdad que me ayudas bastante si compartes estos videos en las redes sociales. Tenemos redes sociales por acá, mi hermanita les voy a estar poniendo la cuenta y en donde quiera me encuentran como Cosas de Rosa. Ahorita estoy muy activa en Instagram, así que me pueden buscar por allá y en Facebook también. Te invito a suscribirte, es completamente gratis. Es donde lo puchamos en la parte de aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue el aviso o la notificación cada que se suba un nuevo video. Amigos, es completamente gratis suscribirse. Recuerda que hay recetas nuevas cada semana. Yo te mando muchos abrazos, muchos besitos. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Miren amigos, les quiero comentar lo que me pasó con unas gelatinas. Estaban firmes las gelatinas en buena consistencia, pero definitivamente no se resistieron a las altas temperaturas de aquí. Y miren, ni bien colocaba algunas, dejé reposando en lo que llenaba otro vasito. Y las gelatinas se empezaron a derretir de esta manera. Así que lo que hice posteriormente fue llenar uno a uno y llevarlos al refrigerador rápidamente para que no sucedieran eso. Y bueno, quedaron así. Ya saben que no todo es perfecto. Y bueno, con este calor la verdad es que lidié mucho haciendo estas gelatinas que son súper fáciles. Pero que me sucedieron ese percance. Para que no les pase a ustedes si también están en un lugar caluroso. ¡Suscríbete al canal!